El presidente iraní Hassan Rouhani reiteró hoy que la muerte del general Qasim Soleimani ha fortalecido y determinado nuestro pueblo más que nunca, y que Estados Unidos será responsable de todas las consecuencias de este acto terrorista, por lo que pagará un alto precio. Rouhani lamentó en reunión con el canciller de Qatar, Adbul Rahman, que Washington se embarcó en una nueva ruta que podría ser muy peligrosa para la región, por lo que la coordinación entre las naciones amigas es esencial. Tras declarar que su país nunca ha iniciado ninguna tensión, adelantó que Irán hará que Estados Unidos se dé cuenta del gran error que ha cometido, informa la agencia iraní IRNA. Invitó a los países de la zona a condenar el ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pues fue tanto un insulto al pueblo iraní como una violación de la soberanía nacional iraquí. Previamente, Golamali Abu Hamse, alto comandante de la Guardia Revolucionaria, dijo que sus elementos han identificado objetivos vitales de Washington en Oriente Medio. Desde hace mucho tiempo, unos 35 objetivos en la región están a nuestro alcance. Y Tel Aviv, ciudad israelí, también lo está, informa la agencia rusa TASS.